Al hablar del Proyecto San Jorge, Paco Pérez dijo a LB10 que el mismo está archivado. Está archivado. Definitivamente. Está archivado. Bueno, la política es la que marca la ley vigente, que es la 7722. ¿Puedo ver el texto? ¿La ley? Arraja Saúl. Basta ya, de minas a cielo abierto. Basta ya, muere el río, muere el suelo. Basta ya, es urgente, ya no hay tiempo.